¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Ya sabéis que Red Dead Arrendation 2 tiene todo tipo de aster-ex Pero el que estáis viendo en la otra pantalla es el más famoso que suele incluir Rockstar en sus juegos Es el aster-ex del OVNI En el juego encontramos esto en el videojuego Y os voy a indicar como podéis obtener este aster-ex Si lo queréis buscar, la posibilidad de encontrar un OVNI Sí, los extraterrestres también han dejado su firma en el salvaje oeste Así que atentos porque esto es lo que tenéis que hacer Lo primero que hay que hacer es buscar una chabola que se encuentra muy cerca de un estanque en New Hanover La mejor referencia para ello es mirar el mapa y buscar dicha concentración de agua en una zona ubicada entre el norte y el oeste Con la que se da nombre a la región del mismo mapa Una vez estáis en el lugar hay que buscar ojear sus alrededores y en su interior En el interior de una casita hay una nota que pone Kung Kung Waba, viajero del tiempo y las estrellas Al parecer este grupo de personas rinden tributo a un ser de otro planeta Lo que además nos lleva al siguiente punto Ir al monte Shan Todo esto tenéis un video completo de todos los pasos Y donde podéis ver el mapa y todo en la fuente de descripción os lo voy a dejar Para que no os perdáis detalle Hay que ir al noroeste de Strawberry Podéis tomar como referencia el mapa La zona bajo la S de West Elizabeth Una vez lo halléis Escala la cima hasta llegar a una pequeña estructura Con un monolito en miniatura rodeado de piedras Tras hacer esto Tenéis que volver a la chabola de antes Asegurándote de que sea de noche cuando lleguéis Podéis haceros alguna hoguera cercana Y esperar a que se haga de noche Cuando estés dentro Un resplandor verde se colará desde el tejado Y si salís rápidamente Podréis ver el ovni en el cielo La verdad es que el video lo tenéis en la fuente de descripción Donde podéis seguir los pasos completamente Y os va a molar muchísimo Lo digo de verdad Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!